Luis Pilar es reconocido fotógrafo, inauguró su muestra Megantoni, espíritus del bosque en la municipalidad de Lima. La vida en el Bajo Urubamba, en Cusco, es recreada en las actividades cotidianas de la gran cultura machiguenga. Los detalles en la siguiente nota. El Santuario Nacional de Megantoni es una fotografía que la gente de Lima ya aprecia, esto gracias a la muestra espíritu de los bosques de Luis Pilares. Lindo, lindo, una maravilla está esto. Muy poco se ve en Lima, ni en un sitio. Precioso. Felicito a quienes tengan la idea. Precioso. Conocemos un poco más del Perú, de nuestro Perú. Megantoni es uno de los seis lugares más ricos en biodiversidad del planeta, y además alberga a la cultura machiguenga y al pongo de Mainique, los cuales se ven amenazados por el proyecto del gas de camisea. Ojalá que el mensaje que está en los paneles llegue a todas las personas que puedan entender y comprometerse en la defensa de la cultura machiguenga, de sus derechos y, por qué no, de una justa repartición y beneficios del gas de camisea. Esta muestra no solo presenta la belleza natural, sino también pone en conocimiento la realidad que amenaza al santuario. Está muy agradable, ¿no? Y muy interesante al leer sobre la forestación del medio ambiente de la selva, por medio de la explotación que cometen las empresas. La foto es un elemento muy bueno para poder transmitir a la gente la importancia de la defensa del medio ambiente, ¿no? Las fotografías que recrean la vida en el Bajo Urubamba continuará en el pasaje Santa Rosa, en el centro de Lima, hasta el 6 de marzo. Tras su recorrido por la capital, la muestra viajará hasta Cusco, lugar donde Luis Pilares se inspiró y consagró su fe por la cultura machiguenga.